Bueno señores, ¿cómo les va? Buenas noches, programa número 2537 de Atracción Verde y Negra y vamos a abrir rápidamente, tenemos del otro lado un tipo que hemos compartido un montón de momentos acá en Chicago, las referencias para el Oso Sánchez. Oso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Bueno Oso, oficialmente ya podemos decir que dejaste de ser jugador de Chicago, que tu nuevo club, tu nuevo equipo es Atlético Tucumán. Sí, sí, hoy ya hice todo lo que tenía que hacer, ya firmé, así que acá estoy, ya hoy me acoplé con los muchachos. Bueno, además estás con el Pumpi Barbona, con el loco Melo, con tres chicos que también, digo, en este caso con Melo has sido compañero con el Pumpi, no sé si llegaste a jugar. Sí, también fuiste compañero con el Pumpi. Sí, en el ascenso. Cosa que me imagino que hará más fácil la adaptación, más allá de que sea un profesional con muchos partidos encima. Sí, sí, yo obviamente con Melo jugué y con Parabona sí, me tocó jugar seis meses, así que bien, bien, los chicos ahí muy copados, pero bueno, yo ya he estado hablando con otra gente, así que la verdad que es un grupo bárbaro. Bueno, además con expectativas en cuanto juegan copas internacionales, digo, un equipo que se ha posicionado también en los últimos tiempos, Atlético Tucumán. Sí, sí, está en varios frentes, así que nada, bien, exigente, así que hay que prepararse bien para jugar la altura. Bueno, eso, la intención, y hoy lo charlamos con vos un poco, es también como una despedida para un tipo que ha estado tres años en Chicago, como lo hablamos la última vez, más de tres años, que no es poco, con una cantidad de partidos enorme y con, me imagino, innumerables momentos felices, no tanto, pero con muchas historias encima, ¿no?, acá en el club. Mirá, Nacho, no se te escucha muy bien, pero bueno, te voy a responder más o menos lo que entendí, lo que entendí, bueno, sí, la verdad que más de tres años, cosas buenas, cosas malas, como en todos los clubes, pero me voy tranquilo, me voy feliz, muy contento con el cariño de la gente, creo que es lo lindo que tiene el fútbol, así que bueno, yo a ellos les agradezco al corazón todo, lo bien que me hicieron sentir estos tres años, y bueno, ¿por qué no un día volver con esa tranquilidad de que yo me puedo ir tranquilo a casa o a donde sea, que yo le dejé todo. Sin duda, Soso, y ahí cambié el micrófono un poco para que se escuche un poco mejor, te decía lo siguiente, sin entrar en detalles, está claro que vos te desvinculaste de Chicago, que no es que es un préstamo ni nada, vos ya dejaste de pertenecer a Chicago. Sí, sí, ahí con la dirigente tuvimos una linda charla, la verdad que creo que era lo conveniente para el club, creo que de esta manera es un bien para la institución, es lo único que importa, acá no importa la dirigente, no importa los jugadores, lo que importa es la institución, así que llevamos a un común acuerdo, una relación excelente y me vinculé, así que ya dejé de ser parte de él, ya dejé de ser jugador de Chicago. Bueno, Soso, nada, un último mensaje que quieras dar a la gente de Chicago, que muchos de ellos están escuchando en este momento, muchos de ellos también te han tomado como ídolo en este tiempo, te lo han ganado dentro de la cancha, así que un último mensaje y nada, de nuestra parte desearte lo mejor. Bueno, mucho no hay para decir, solamente agradecimiento porque si bien los resultados por ahí fueron más negativos que positivos, siempre la gente estuvo ahí con la buena onda, siempre estuvo alentando, nunca faltaba, nunca faltaban a la cancha, siempre las tribunas estaban llenas, así que palabra de agradecimiento porque la verdad mi se sentí muy bien y bueno, que sigan así porque creo que la gente lo que hace es grande. Bueno, Soso, nada, lo mejor y desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto, Soso, el fútbol siempre en algún momento nos va a cruzar, ¿eh? Por supuesto. Saludos para ustedes, que tengan una buena noche, que tengan un excelente programa y toda la gente que se escucha. Bueno, señores, ahí estaba la palabra de los Alejandro Sánchez, que como ayer un poco anticipábamos, dejó de ser jugador de Chicago, es jugador de San Martín, de San Martín, de Atlético Tucumán, también había firmado su contrato, se sumó al plantel de Atlético, por lo cual, nada, me parece que es un jugador con una enorme cantidad de partidos, con una enorme cantidad de tiempo que ha jugado acá, y después, a partir de ahora, nosotros tendremos que quedarnos a discutir y a charlar también las formas, las maneras, y quienes tienen que darnos las explicaciones, en este caso, son los dirigentes, ¿no? Esto debe quedar así de claro. Así que, bueno, voy a abrir el juego con mis compañeros. Vamos a ver cómo anda el micrófono este. ¿Qué es eso? Sí, sí, el 2. El 2, perfecto. Para que Jonathan tome nota, que está la operación técnica acá del programa. Voy a saludar a mis compañeros, abriamos con el oso Sánchez, como le decíamos. Señor Marco Castro, ¿cómo le va? Buenas noches, despeguezse tranquilo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Julio, para Jonathan y la audiencia. Y, bueno, qué mejor forma de despedir al oso Sánchez que con una nota. Por lo menos para que tenga eso, ¿no? Porque en un principio sabíamos que era muy difícil de que siga por el costo, ¿no? Por el elevado sueldo del oso. Sí. Pero aún así, en Chicago nunca hubo confirmaciones. Eso también se decía al principio de temporada. Allá cuando agarraba Damián Timpani, ¿no? Entonces, estaba esa posibilidad de que no siga. Claro. Ahora viene, separando los temas y los tantos, como tratamos de hacerlo permanentemente, empiezan a surgir los interrogantes. Y después la necesidad y la obligación que debe tener la Comisión Directiva de informarnos todos los pasos que se dan en el club. Sobre todo lo que tiene que ver con elogaciones económicas. Y en este caso, con un futbolista al cual le quedaba un año y medio de contrato. Porque yo te podría hacer... Podría estar de acuerdo o no. Podría estar de acuerdo o no. Pero vos me decís. Sánchez se va con el pase en su poder a cambio de la deuda y a cambio de no pagarle lo que resta del contrato. Y yo hasta ahí te lo acepto. Podemos discutir, no podemos discutir. Yo te podría decir, lo podés dar a préstamo. Y podés recuperar parte de esa plata. De la deuda. No sé. Podríamos buscar un montón de maneras y de salidas. No para un jugador que era imposible de sostener en la situación económica que está Chicago hoy. Que es muy difícil. Mucho más de lo que mucha gente piensa. Y de lo que mucha gente cree. Entonces, bueno. Empezaremos a preguntar. Ojalá que aparezca la respuesta. Un caso particular, aparte. Más allá de rendimientos y todo eso. Bueno, producto del rendimiento hizo que a Chicago le comprara el pase a Alejandro Sánchez. Totalmente. Y hacía más de 10 años que Chicago no lograba hacer algo así. Y eso es una apuesta. En ese momento fue una apuesta a un futbolista que estaba rindiendo en primera división en un altísimo nivel. Digamos que en ese momento la apuesta nos pareció. Los que no nos queda claro. O sea, que quede claro que no nos queda claro. De la manera en la cual se fue Sánchez. Y no seamos ambivos a la hora de explicar. Yo entiendo que nos ahorramos el sueldo elevado. Que no está en discusión si se lo merecía o no. Todo bárbaro. Ahora, se va a cambiar la deuda. Chicago va a pagar la deuda y además lo va a dejar libre. Digo, eso es lo que no nos... Las preguntas que nos estamos haciendo. ¿No? Que nos encantaría que nos respondan. Está muy interesado. Me hace acordar a Jorge Lafauci. Julio Cordara. ¿Se acuerda del programa Zap? Cuando había quilombo que leía un libro. Con los lentes. Yo mientras lo presento al señor... Un placer compartir el programa con él. El señor Julio Cordara. ¡Qué bien! Ahí está Homero también. Escabiendo la birra. Voy, lo que voy a hacer es desenchufar el aire acondicionado que está... No sé si en 28 o en 29 que le dejó la brita virulazo y ya... Julio, es todo suyo. Ya vengo. No, no es que no me importara ni... Pero bueno, buenas noches. Buenas noches. Un saludo grande a toda la gente del otro lado. Al contrario, me preocupa y mucho. Me preocupa mucho... Este presente de Chicago. Este presente donde... Lo más claro es que no hay claridad. Claro, y además otra paradoja. Este presente donde lo más claro es que lo que hay son ausencias. O sea, presente, ausente. Lo que más se ve es que no hay transparencia. No. Entonces, este... Uno entiende, uno entiende que era difícil mantener el contrato de los O. Lo entiende totalmente. Todo de acuerdo. Totalmente. Sí. Lo que no entiendo es, lo que no entiendo es, si va a un club de primera división, que Chicago no se haya quedado con una posibilidad de retorno. Qué palabra fea que me salió. Capaz que el retorno está. Capaz que el retorno está. No, en Chicago no, eh. No, no, digo... No, no, rescindió, rescindió. Sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Ahí es donde empieza la frontera entre las certezas y las pruebas. Sí, sí. La frontera fina esa. Porque si Chicago se lo daba préstamo a, en este caso, a Estético Tucumán, tendría que asociarse como a la vidriera que le va a ofrecer el equipo tucumano, pero quizás podía llegar a recuperar algo. Y en el recuperar algo, digo, el pase de Loso Sánchez, en el día de mañana, cuando los balances dispongan todos los movimientos en el club, va a ser aportes externos, aportes externos que hicieron la apuesta y perdieron, o esos aportes externos van a ser devueltos y el que perdió fue Chicago. Porque en esto, estas son las relaciones carnales, donde siempre el pasivo es uno. Sí, sí. Claro, y duele. Acá el pasivo siempre sigue siendo Chicago. Yo me pregunto si todos estos cráneos de la dirigencia del fútbol, y acá incluyo a la dirigencia general del fútbol, con muy pequeñas excepciones, muy poquitas excepciones, ¿por qué en el fútbol se permite hacer malos negocios que no lo harían en su vida privada? Claro, ¿sabés lo que pasa? Que en su vida privada, Julio, más allá de que le vaya bien o mal, en su vida privada, cuando hacen un apuesto, un negocio, una inversión, corren el riesgo de perder. Acá lo corren los socios del club. Corren el riesgo de perder. Evidentemente, en Chicago, en este último tiempo, yo insisto, Ramos le sacó la ficha a la gente de Chicago y entendió que era pura pirotecnia, por eso fue más allá, y sigue yendo más allá, y va a terminar su mandato superando los límites que nos imaginamos. Es que si uno proyecta el valor de los hoy, el valor de Ferraresi mañana... Bueno, yo le... A ver, para que... Vamos a hacer una imagen ilustrativa. Y por ahí leí... Disculpa, y por ahí leí... Por ahí leí... Que algún genio directivo de Chicago hablaba de mediocre en cuanto a Ferraresi. Ah, no, pero en ese momento le estaban firmando a Johnfield y le estaban firmando a Carrera. La visión de esos dirigentes es fantástica. ¿Cómo van a decirme? O sea, en el mismo momento que Johnfield lo subieron, después lo bajaron. Estaba... A Ferraresi estaba Johnfield con contrato firmado. Y querían firmar con Brian Molina cuando Ferraresi estaba siendo aprobado de Central también. No te olvides de eso. Por eso, digo... Habrás leído... No sé, habrás escuchado o leído más, Julio. Lo que digo es esto. Hagan... Yo voy a hacer este ejercicio. Viste que está... Y está bien que así sea, ¿eh? Está el pedido permanente. Hacete socio. Porque la verdad que el club hoy por hoy necesita el aporte... Sí, sí. Necesitamos ampliar la base agitaria. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Si Chicago... Vamos a partir de hoy. Si Chicago... Hoy, mañana... Hiciera 10.000 socios nuevos. ¿Y esos 10.000 socios los podría sostener durante 10 años? ¿Cualquiera de estas operaciones fallidas no alcanzarían 10 años de 10.000 socios para tratar de resarcir el daño económico que hacen estas operaciones? ¿Se entiende? No, está bien. Pero para eso, para eso sería fundamental una modificación en el estatuto de todos los clubes. Hay muchos que ya lo tienen. Donde el dirigente avala con su patrimonio las negociaciones que lleva adelante con el club. Porque esto es fácil, ¿eh? Esto es muy fácil. Yo vengo, juego a ser dirigente, hago cagada y la pago al club. Claro, lo que pasa es que hay... Y así tenés un montón de improvisados que quieren ser presidente de Chicago. Rápidamente ahí te van a contestar. Entonces, para ser presidente de Chicago tenés que ser millonario. No, tenés que ser inteligente. Tenés que ser capaz. Tenés que ser honesto. Tenés que tener visión de gestión. Tenés que saber administrar. Tenés que saber administrar. No, no, no. No hace falta que sea millonario. No, no. Nada más y nada menos. Siendo honesto. Siendo honesto. ¿Sabés qué paso? ¿Hagás adelante? Claro, lo que pasa es que cuando, digamos, estas cosas son... A vos te dicen... Pongamos un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo, pero el más sencillo de todos. Te dicen, bueno, a Chicago le entraron 250.000 dólares por Barbona. Del porcentaje de Barbona que cumple Atlético Tucumán. Linda relación esa, hermano, con Atlético Tucumán. Me encanta. Entonces quiero decir esto. Y el partido que Chicago está buscando en Tucumán, el vicepresidente estuvo en Tucumán en los locos de allá, acá. Que había estado en Tucumán hablando por un porcentaje del pase de melo. Perfecto. Después no se quedó con el partido. Entonces, yo quiero decir esto. Entran 250.000 dólares por Barbona. ¿Se informó esto? Después te dicen, no, con impuestos. Y serán 170.000. Nunca se informó nada en Chicago. No, 170.000. 180.000 dólares. Pará, vos tenés... Hay 10.000 dólares en el medio que son muchas. Hay 10.000 dólares que son 150 lucas que no es lo mismo 170.000 o 180.000 dólares. Pero necesitamos saber con coma, con precisión, cuál es la guita que entró. ¿Qué cantidad de plata entró? O sea, estamos acostumbrados a que te digan, más o menos te van a quedar 200.000, 220.000 o 200.000, 250.000. Estamos acostumbrados. Es un costumbrismo nuestro. Y está aceptado también. No, vos me tenés que dar. Cuando Barbona compra a estudiante, publicó, estudiante de la plata le pagó a Barbona, a Nueva Chicago, tanto porcentaje del pase, o sea, y hasta el contrato. Entonces, acá, con la cuestión de no sé qué, de que me cae en juicio, de que me cae en embargo, con ese verso, con ese verso, nos siguen empobrando. O por lo menos no nos siguen informando como nos tendrían que informar. A mí me encanta que festejemos los cumpleaños de todos los integrantes del plantel. Me encanta, oficialmente, pero me encantaría mucho más que nos empiecen a informar los egresos y los ingresos en este tipo de transacciones. Estaría buenísimo, oficialmente, en una cuenta oficial del club que nos empiezan a informar de este tipo de cosas. Pero bueno, hoy... Está bien, pero, a ver, para que la cuenta oficial te pueda informar, tienen que informar los dirigentes. Y acá lo que yo no veo es que informen los dirigentes. Pero yo me refiero a eso. Digo, acá, evidentemente, esto claramente lo hace de arriba. Pero hay que empezar a naturalizar o a desnaturalizar la desinformación. No podemos seguir naturalizando que nos digan, y 170 o 180. No es lo mismo 170 que 180. No es lo mismo que Sánchez se vaya libre a cambio de la deuda, o que se vaya libre y además cobre la deuda. No es lo mismo. ¿Cómo? Si esto fuera así, estoy imaginando... Si los dineros aportantes, el club lo devuelve, o los dineros aportantes fueron una gestión de un grupo de gente que hizo una apuesta por algo y le salió perdiendo. ¿Quién perdió? ¿La gente que aportó el capital desde afuera o Chicago? Esa es una pregunta que me gustaría tener una respuesta. Yo creo que acá, en el fútbol, y Chicago en este caso, que es un terreno fértil para este equipo. Pues yo recuerdo, lo acuerdo claramente... Acá no pierde nadie, salvo el club. Acá no pierde nadie. Yo recuerdo... Los mártires no están acá. Recuerdo claramente cuando en el 2015, mi preocupación era cómo iba a quedar Chicago una vez finalizado el torneo. Que en ese momento yo decía, permanentemente decía, no me importa el descenso, no me importa a dónde vaya a parar, a qué categoría vaya a jugar a Chicago. Lo que me importaba era el daño económico que iba a sufrir Chicago durante esa temporada. Y recuerdo varias veces la respuesta, el Oso Sánchez paga la fiesta de Chicago. Una fiesta de palitos salados, de... ¿Cómo se llaman los cositos de queso? Sí, sí, sí. Los chiquitos. No, no se alcanza para la coca. Vamos con... Bueno, no, que ridica también. ¿Entendés? Esa fiesta que no se pagó, lamentablemente por una elección de alerjero. Este, pero insisto, ¿perdió Chicago una vez más? Son preguntas, nosotros no estamos para preguntar. Las preguntas... La ganancia no tuvo, eso está claro. Estamos para preguntar. Y el Oso tiene que ser... A ver, se lo notó en su voz y su mensaje agradecido a Chicago. Y lo tiene que estar. Lo tiene que estar porque lo trajo nuevamente a una vidriera. El fútbol chileno, estaba en primera división del fútbol chileno, pero no en la misma vidriera. No, no, se insertó en el fútbol argentino. Se reinsertó en el fútbol argentino, jugó en primera, se mostró, jugó en la primera. Merecido o no, sus ingresos eran importantes. Y cuando hablo de los ingresos siempre hay dos partes, ¿eh? El que firma y el que acepta. El que ofrece y el que acepta. Ningún contrato se hace unilateral. Son siempre dos partes. Pero lo tenemos que situar, digo, en el Oso cuando se le compra el pase. Digamos, estamos hablando de un arquero, insisto, en ese momento, en primera división... No exageramos si decimos que estaba entre los tres mejores arqueros del campeonato de primera división. De la A, del fútbol argentino. O sea, en ese momento estaba bien. Y daba porque había clubes interesados y clubes grandes que estaban dispuestos a llevarse a los Oso Sánchez. Aquella lesión en el partido frente a Huracán, frente a Guanchope Ávila, complicó un montón de las cosas. Entonces, ahora, después, en lo deportivo, insistimos. Nosotros estamos de acuerdo que no se puede ganar, digamos, quedar un jugador de la jerarquía y del sueldo de los honorarios de Sánchez. No puede ganar más que un técnico, o que un cuerpo técnico. Está claro. Estamos de acuerdo. Ahora, esto no implica estar de acuerdo en que claramente, como lo hablamos también hace un tiempo, y no con el mismo Oso, que cuando todavía no se sabía nada, o no había nada concreto de a qué club se iba a ir su destino, teníamos en claro que no se podía sostener en este presupuesto obligado, acotado. Chicago va a tener, si no el presupuesto más chico de la categoría, va a tener uno de los presupuestos más chicos de todo el Nacional B. Esto también debe quedar en claro, por lo cual, es imposible sostener a Sánchez. Esto lo tenemos, digo, lo afirmamos porque lo tenemos claro. Ahora, ahora, difiere, son dos cosas distintas, la manera de irse y cuáles son las condiciones en las cuales se va a Tretico Tucumán, además de saber la desvinculación. Bueno, debemos informar, le deben informar al socio de Chicago, a cambio de que el Oso Sánchez se quedó con su pase libre. ¿No? Digo, me parece que sería ABC. Me parece que todo tiene un límite también. Es un buen momento. Estamos entrando de acá a las elecciones. Es un buen momento. Ahí está. Nunca es tarde. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tiene ahí? Creo el programa electoral. 19-26 de noviembre las elecciones. Sí, sí. La presentación de agrupaciones sería, en las mismas fechas, el 19-26 de septiembre, la presentación de agrupaciones. Perfecto. Qué importante sería que todos aquellos que tienen soluciones mágicas de las redes sociales y que sean socios, participen en cualquiera de las agrupaciones. La que le guste, oficialista, opositora, de adentro, de afuera, del centro, cualquiera de la que le guste, pero que participe. Porque participando, muchas de las dudas que se tienen, o muchas de las cosas que se dicen de afuera, estando de adentro se ve diferente. Entre el 19 y el 26 de octubre, la presentación de listas. Y entre el 19 y el 26 de noviembre, las elecciones. Perfecto. Esto va a estar definiéndose la semana que viene porque tiene que haber 90 días antes de las elecciones y tiene que respetarse el programa electoral. La idea sería entregar al club en la primera semana de diciembre. Claro, esto es lo que se charló ayer en reunión de comisión directiva. ¿Cómo terminó, Marco? Porque ayer, le agradecimos a Block. Ayer Marco golpeó, salió de la reunión, atendió Block. Después, cuando se fueron los dirigentes, usted está que hora se quedó, más o menos. Y cercano a las 10 de la noche y seguían. Ah, seguían reunidos. No, no, lógico, está bien, era un horario más o menos. Lo que sí te puedo describir en la cara de Rodolfo Block era que no era un buen estado de ánimo. No, el tema es que a mí la sensación que me da, Ramos se fue rápidamente. Recordemos, ¿a qué hora empezó la reunión de comisión directiva? Y ocho menos cuarto. Es un hecho importante que haya estado. Claro, ¿a qué hora se fue Ramos, el presidente de Chicago? Y promediaba la segunda tanda. Lo recuerdo ahora, el 9 menos 10. Eran ocho y media pasada. Claro. Bueno, entonces, yo lo que deduzco, deduzco, que no es que Ramos dijo, bueno, tiramos arriba de la mesa. ¿De qué forma se va Sánchez? Ramos les comunicó a los dirigentes, Sánchez se va de esta forma. Y a partir de ahí se armaban las discusiones, que sí, que estoy de acuerdo, que no, pero al final se hace lo que quiere el presidente. Que de hecho fue uno de los, si no me equivoco, digo, de los tipos aportantes en lo que tiene que ver con la compra del pase de Alejandro Sánchez. ¿No? Además de todo. Pero bueno, así están dadas las cosas, señores. Estamos en el 4622-1570. 4622-1570, si tiene ganas de dejar un mensaje. Lo vamos a estar escuchando después de esta primera tanda a la que nos vamos a ir. Bajamos un poquito, ¿no? Bajamos un cambio. Vamos a la tanda. Y cuando regresemos, seguimos desarrollando un montón de cosas que tenemos para charlar aquí en Atracción Verde y Negra. Desde hace 18 años, salimos a la cancha con voz. Atracción Verde y Negra. Un verdadero clásico de Chicago. Hola, buenas noches muchachos. Hola Alejandro. Bueno, lo de los Sánchez, algo así, lo ejemplifico como lo entiendo hasta ahora, figura de la siguiente manera. No puedo pagar la luz, tengo una heladera que funciona, entonces la dejo en la calle. Listo. Es así de claro. Nos vemos el jueves, una hora sola. Un hincha que te escucha siempre, sí, te viva cinco cuadras de la cancha. ¿Cómo puede ser que nadie se queje de esa porquería de camiseta que está usando Chicago? La de bastón, hermano. Con la de bastón salimos campeones, dimocátedra, tiene historia. Eso es una porquería. ¿Qué venden helado ahora? Parece la camiseta de vendedores de helado. Tienen que tirar a la bronca, no se puede cambiar esa camiseta. Ya, perdoname que estoy muy caliente, perdoname. Y escuchá y contestame, porque la otra vez te pregunté por vera y te fuiste y no contestaste nada. Bueno, están con problemas quizá más importantes. Chau, hasta luego. Oye, Marquito, vamos, ayúdame con esto. Dale. Estuve trabajando un poquito. Sí, estabas activo. 35 jugadores son los que jugaron algunos minutos, muchos más, menos, jugaron para el campeonato pasado. De los cuales, 15 ya no están. Uno puede tener entre los más notorios los casos de Loso, de Melo, de Juárez, de Valdez que estaba en la mira como para que siguiera. De Berito, en su momento, que se esperaba para que siguiera. De una supuesta base, columna. Hay cuatro jugadores que yo tengo las dudas. Y a ver, ¿qué te parece a vos también? Dentro de los jugadores que tengo dudas, una es Matiadera. Pero, ¿duda de qué tengo? ¿Duda de su calidad? No. Está recontra, manifiesta, clara. Lo que pasa es que Chicago va a recaudar de donde sea y como sea. Entonces, una de las joyitas a vender, hoy por hoy, es Mati Vera. El Chucky, Valducien, tiene que renovar el contrato. Sí, ya tiene el contrato vencido. Ya tiene el contrato vencido, estaba la actividad en el club. Tengo la duda en qué es lo que van a hacer. Esto se tiene que resolver antes del lunes. El lunes vuelve el plantel a entrenar. El vacío que dejaron todos los que se fueron, le abrió un lugarcito a Nicolás Ayr. Que tiene, por lo menos, intenciones de quedarse. Falta que alguien le hable y... El alguien no es del cuerpo técnico, que del cuerpo técnico hubo charlas. El alguien es la comisión directiva. Y el otro tema es, el único arquero titular que hoy tiene en Chicago, que es Alain Minaglia, que también tiene que renovar su contrato. Entonces, 15 se fueron. 4 son los que están en dudas. Me quedan 16 jugadores. Hoy por hoy, Adrián González se convirtió en el líder natural de la defensa de Chicago. Con 40 partidos. O menos. Sí, un poquito menos. O menos. Montiagudo, otro tanto. Casi una cantidad similar. Sí. El Podaco Pacheta, a quien hay que esperarlo, dos meses más para que se termine de recuperar. Alan Lorenzo, Letieri, son grandes expectativas. Pero entre los dos no completan... Sí, completan 90 minutos cada uno. Sí, casi nubles, digamos. Es el bautismo de haber debutado en primera, nada más. Nada más. Después, en el medio campo... Tras la de a Gonzalo Ibas en el medio campo. Porque con la carencia en esa zona de jugadores con más proyección, jugadores más combativos, jugadores para ir a pelear en ese lugar. Yo creo que está pensado Gonzalo Ibas para jugar en el medio. Ese es un tema que yo hablaba con Nacho la otra vez, que habíamos terminado un programa. Que hoy por hoy, sí, lo más lógico es que Matías Verano siga. Que hoy por hoy Chicago no tiene un 5. No. A ver. Son volantes de juego... No que se ha jugado 5. Claro. Tiene uno que nunca ha jugado 5. Fede Fatoli para mí... A ver. Le hago un lugarcito para un cuadrito de honor. Tiene ofertas, pero muy superiores a lo que le va a deber Chicago. No te voy a decir lo que le va a pagar Chicago, pero eso es lo que le va a deber Chicago. Y por el sentido de pertenencia, con el club se queda. Y aparte le voy a agregar otra cosa. Y no sé... Y no sé... Si resignan algo de lo que está ganando. Mirá lo que te digo. Fatoli se queda. Alexis Vázquez, para mí hoy se convirtió en el referente del juego de Chicago. Pero las dos primeras fiestas no las juega. Está suspendido. El 5 que yo dije que es 5, que nunca jugó en su puesto. El Chonito Palmieri. Ahora, es para darle la responsabilidad. Bueno, de uno... Este a... No, yo te digo la verdad. Me parece que Palmieri ya tiene que... Para mí se le puede dar la responsabilidad. Y creo que él tiene que estar preparado para asumirla. Me parece que pasa por ahí. Bueno, yo me pongo que... Mis separatas. Esperando a que se afiance, ¿no? Después tenemos Focumeter, para mí una proyección bárbara. De Petit es un jugador interesante. Cocuelo, Grisola también. Un jugador interesante, pero son todas promesas, ¿eh? Sí. Todas son futuros. Entre los tres nos juntan un... No, un puñado de minutos. Hay que tener en cuenta por qué ahora tenemos a González y a Montegudo como referente de la defensa. Y por el tiempo que tuvieron que pasar para llegar a esta situación. Claro. Después, bueno, Gómez hay meses más. Debería ser el patriarcal en el guiado de todos los pibitos. Aranda tiene un puñado de partida. Hoy la carta de gol de Chicago. Hoy es el centro medio de Chicago. Charpentier, para mí, que tiene muchísimo para aprender. A favor, las ganas que tiene para aprender. Sí, ni habrá. Pero en el medio, entre las ganas que tiene para aprender y todo lo que falta por aprender, hay un largo camino. Que no se va a poder terminar de transitar en esta temporada. No por las urgencias. El otro delantero que queda es Guille Busto, que lamentablemente, para mí, su opinión muy personal, yo no creo que en Chicago explote. Quizás en otro lugar donde no tenga la disposición de Chicago... ¿Puedo coincidir con vos? Sería bueno. Sí, sí. En este caso me parece que coincidimos. Bueno, pensando en eso, hoy está Precedo. Sí, sí. Es el único jugador que hoy por hoy está en Chicago. Y por la charla de ustedes con Block ayer, van por un arquero, por un central, un mediocampista central... ¿Te dijo? ¿No lo contás? Todavía no, porque no firmó. Está bien, pero digo... ¿Precedo firmó también? ¿Precedo firmó? El sábado lo hizo la organización médica a André Garisco. Además, quien lo recibió a Precedo en el estadio, fue yo. Aparte, nosotros nos comunicamos con Precedo y él me confirmó. No el viernes anterior, el anterior había firmado. ¿Había firmado un precontrato? No, este viernes pasado. Faltaba la realización médica. Exactamente. ¿Lo otro que se había firmado es un precontrato? Bueno, te dijo que está todo solucionado de palabra. Yo estuve viendo el video. Este video lo vi cuando íbamos desde el hotel donde concentró Chicago al estadio San Martín de Tucumán. Y después busqué algo más que la secuencia del video. En ese algo más que la secuencia del video me mostró un jugador interesante. Pero, a ver, cuando hablo de un jugador interesante, me estoy poniendo en la realidad de Chicago hoy. Claro, bueno, situémonos donde... ¿Sabes lo que pasa? Yo esto lo decía ayer también. De la misma manera que cualquier jugador que se va, como en el caso de Sánchez, cualquier jugador que venga a Chicago va a estar rodeado de suspicacias. ¿Seguro? Esto es algo que son las reglas del juego impuestas por la propia dirigencia, ¿eh? Y después que el primer paso no es evaluar el nivel del jugador, sino el primer paso es ver si entraste en la caja de lo económico. Si te avenís a ganar entre 2 y 4 pesos, estás adentro. Después empiezas a ver el nivel. Y del otro lado tenemos el Somos Chicago, tenemos que traer refuerzos de jerarquía, tenemos que traer un 9 de jerarquía, que son dos cosas que están opuestas y chocantes en la realidad de hoy. Pero también hay contradicciones cuando te dicen, hay que ir a buscar jugadores del Federal A y qué sé yo. Y después cuando vienen esos jugadores y no los conocen, la misma persona capaz que te dicen, hey, al final no tenemos... Está bien. Son apuestas. Yo la verdad que la referencia, hasta alguna gente independiente de Neuquén no dio buena referencia. ¿Qué sabíamos de Mario Marcelo, del cubano Fernández? Nada. ¿Qué sabíamos? Nada. Le decíamos los campesinos. Está bien. Lo que pasa es que, repito... ¿Y cómo llegaron después del gran desembolso económico con frustración de la época de Sevilla? Igualmente. Lo que pasa es que Arguello, mejor que nosotros, sabe en qué circunstancias está hoy el club. En qué circunstancias está de sospecha. En qué circunstancias está él, en su carrera, como entrenador también. Claro, pero claramente. O sea que hoy, digamos, lo primero que vamos a pensar cuando hay un jugador desconocido no es que es una apuesta de un futbolista que después se va a potenciar. O sea, pensamos de quién es el negocio. La verdad es esa. Es lo que pensamos después, ¿viste? Pero pasa por ahí. Y hablando de... Vos dijiste que hay un presupuesto muy bajo, ¿no? Sí, si no es el más bajo. Yo creo que va a ser subsuelo, no bajo. Hoy por hoy tenés dos jugadores con un primer nivel de contrato, que son Gomito y Fatori. Tenés tres jugadores, pero muy lejos de esos, de un segundo nivel. Tres, cuatro, por cantidad de años, por haberse renovado algún contrato y todo lo demás. Que son Vivas, González, Montiagudo. Pongo el Polaco Pacheta acá, por el tiempo que viene de la continuidad. Ahora, intermedio a esto, si continúa, lo pongo al Chucky. Póngale una ficha, va a continuar, Valencia. Bueno, lo pongo. Creo que ayer anoche se trató ese tema y va a seguir. Lo pongo en una canista de línea intermedia. Y en un tercer nivel de esto, el resto de los pibes. Yo creo que hoy por hoy, hoy por hoy, con esto, no tenés ni el 20% del presupuesto anterior, ¿eh? No, acá estamos hablando. Yo te digo así, a rasgos generales, estamos hablando, ni un palo. Estamos hablando de 800 lucas. Le pasaron... Hay un montón de... Mirá, Julio. El Chicago de pelear el ascenso, va a tener un presupuesto inferior a los cuatro ascendidos a la B nacional. El Chicago va a tener un presupuesto más bajo que Mitre, que Agropecuario, que Morón y que Riestra. Sí. Siendo que estuvo cerca de pelear un ascenso y de estar en primera división. Y como último de todo lo que más noté hoy... ¿Por qué te estuve laburando? ¿Viste que vos no me creés que yo me pongo laburo y produzca? Yo estaba en la Petrobras laburando. ¿Usted se cree que yo no? ¿Usted se cree que yo no? ¿O se cree que la ruta R vino sola? Bajar los peajes, pues, fíjese. Peaje. Retorno. ¿Qué palabras estamos utilizando hoy? No, pero bien... ¿Puede llegar a sorprender si dentro de veintipico de días el fútbol no arranca y todos putean a Marchi? Sí, ¿por qué no? Ahora, ¿es justo que dentro de veinte días empiece la puteada a Marchi porque el fútbol no arranca? Y Marchi hace dos meses que está peleando por esto de que los clubes se pagan al día. Creo que esta conversación la tuvimos en algún momento del año. Creo que sí, me parece. Creo que sí, ¿no? Ponés un programa... Mañana tenemos un programa grabado. Bueno, no, mañana tenemos un muy lindo programa. Pero quiero decir, son temas que... Bueno, ese... Será el momento de... Venía de la marmota. Empezar a darle sinceridad a las economías de los clubes. Yo iba a decir sincera, miento. Sí. Darle sinceridad a los clubes. Digo, cumplir con el reglamento. Pero usted me hace acordar al gobierno. ¿Por qué? ¿A cuál? No, al gobierno del país, ¿viste? Cuando te dicen, tenemos que sincerar la economía. Entonces aumenta la nafta. Entonces cuando vos te ponés a medir lo que vale la nafta, comparado con Estados Unidos, Francia, Alemania, te da cuenta que la nafta vale más... O sea, ¿el sinceramiento cuál es? Que nosotros que tenemos buen ingreso per cápita, paguemos más la nafta que Estados Unidos, Francia, Alemania. ¿Ese es un sinceramiento? No, no, lo que yo quiero... Perdón, igual me fui a la misma. Lo que yo pretendo es... Pero a cualquiera, ¿eh? A cualquier... Al hijo del vecino o al hijo del presidente, ¿no? Sí. Digo, los reglamentos, vamos a empezar a cumplirlos. Muy bueno, Julio, la verdad. Deudas, perdés puntos. Comunicación tiene que tener Nacional B ahora si cumplimos los reglamentos. Hay equipos que se fueron al descenso sin tener plata. Y los dos que ascendieron son los que más deben. En primera se fueron al descenso clubes con cero deuda. Rafael no tenía deuda. No tiene. Entonces, digo, la puta madre, empecemos. Te atrasaste dos meses y Chicago puede ser uno de los primeros condenados. Sí. Sí. Detrás de Argentina se ha hecho a carita. Es uno de los primeros condenados. No cumpliste los dos meses con... Te gastaste los dos meses de deuda, quita de puntos. Seguiste con eso, descenso. Y jugaremos todos en la D. Usted lo quería mucho, Arondona, pero ese, el verso... ¿Cuántas cosas tapó o se justificaron con el tema de que los puntos... El viejo fue lo más grande que hubo. Pero espere una cosa. Con eso de los puntos que ganaron la cancha, ¿cuántas cosas se taparon? El viejo fue lo más grande que hubo. Se taparon. Y al lado de él, imagínate. Pero, no, a veces los puntos en los países... Igual sería raro ver la tabla en la B nacional. En las ligas desarrolladas, los puntos no siempre se ganan en la cancha y los descenso y ascenso tampoco. No. De hecho se fue... Las eventos. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Nos referimos a eso. A veces no es todo en la cancha. Eso me parece que también es un escudo para justificar otro tipo de cosas. Hay, bueno, temas refuerzos. Cito, justo estaba recabando algunos datos. Cito, Vera. Hasta ayer mucho no había. Pero estaría interesado de Colón en Vera. Tenía que contestarle al señor. No te vayas sin contestar al señor. No, no, perdón. Porque otra vez. Pero se da esa casualidad. Que justo que te... Por eso. Ahora recordé. Vos me preguntaste por Vera. Te averigüé. Ahí te averigüé con una muy buena fuente. Colón está interesado en Vera, te digo. Y se estaría evaluando vender un porcentaje del pase de Matías Vera. Estaría bien. Sí. Después el tema de arqueros. Me parece que hay... Hay dos nombres para el arco. Para un solo arco. Vamos a ver cómo se define. El tema que para mí... Ninguno que no se haya nombrado. Para mí tiene que venir un arquero que esté capacitado para pelear el puesto mano a mano. Y tal vez siendo primera opción que Minaglia. Que después se maten. Porque... Porque los otros... Vamos a... Vamos a estar eternamente agradecidos a Mongeo por el penalti. Estás con Chacarita. Pero en ese momento la Catrilo Orselleta que venía. Y se bajó porque dijo a este pibe cómo lo sancas. Y viene de ser el ídolo... El héroe. Y llegó Johnny Da Silva. Johnny Tolengo llegó. Era un gato. Hoy es el día internacional del gato. Saludamos. A tanta. No, yo lo que digo es esto. Hoy estoy preocupado porque... Coincidimos demasiado. Sí, estoy coincidiendo demasiado con usted, Cordana. Esto me preocupa sinceramente. No. Pero bueno. No, mañana lo vamos a seguir con este tema. Para ver el futuro Chicago, ¿no? Y lo de la camiseta lo dijimos mil veces. Lo que pasa es que quien propone es la empresa que lo viste y quien acepta son los dirigentes del club. ¿La camiseta? Nosotros solamente podemos decir nos gusta, no nos gusta. ¿Sabes los diseños que mandó? Este es uno de los mejorcitos de la alternativa. Y gracias a Dios conseguimos de este programa, humilde todos, ¿eh? Cambiamos las medias. Conseguimos el pantalón negro y cambiamos las medias. La atracción verde y negra. Yo estaba en otro sector del salón. Estaba yo. Exactamente. Y Julio fue testigo totalmente. Y partícipe. Así que testigo presencial. Nosotros por lo menos sacamos las medias. ¿Cómo se dice? ¿Flú o Flúor? Feas. Pero que eran feas. ¿Cómo se dice? ¿Bondiola o Mondiola? Me está haciendo acordar de gente amiga. Que Dios los tenga. Perfecto. Bueno, señores. Se tentó acordar. Se tentó acordar. Perfecto. Nos mandamos un abrazo grande a nuestro amigo. Muy bien informado, por cierto. Muy bien informado, por cierto. Así que, nada. Vamos a seguir desandando un montón de temas. Yo les digo. Ayer lunes empezamos una semana movida. Esto va a seguir. Y va a haber muchas novedades a lo largo de esta semana. Por suerte el lunes arranca. Ah, ¿cómo me olvidaba? Mañana. Sí. Si el tiempo lo permite. Sí. Por la mañana contra Zacatispa en el estadio. Perfecto, sí. Jueves. Si el tiempo lo permite. Por la mañana contra Lugano en el Polideportivo. Este sería el cierre para este laburo con 32 pibes. Sí. Lo sacamos del sombrero. La verdad que fue un gran laburo. Sobre todo cuando algunos les muestran o les dicen determinados jugadores. Y a veces son contrapuestas. Los nombres que le tiran. Focundo intentó él mismo ver a los pibes en acción. Y de ahí seguramente va a rescatar lo que necesita para completar el plantel. Yo quiero decir esto. Lo repito todas las veces que sea necesario. El laburo que está haciendo Arguello, su cuerpo técnico. Con los chicos jóvenes, con los juveniles del club. Es todo para ganar y nada para perder. Es todo para ganar. El aporte que están teniendo estos pibes. Estos días que están ganando de entrenamiento. Estos días que están ganando en lo físico. En lo conceptual. No tienen precio. Chicago después futbolísticamente empieza el campeonato. Puede perder los 5 primeros partidos. Eso no va a quitar el aporte que se está haciendo en este momento. Con este trabajo de base que está realizando Arguello, su cuerpo técnico. Sí, mira el batista y después la continuidad. Esa es la identidad que me parece que quizá el propio Arguello ya la sabe. Pero Arguello es un técnico que necesita resultados dirigiendo la primera división. Pero tiene este tipo de cosas también que me parece que son para resaltar, como este laburo que está realizando. Este fin de semana no hay fútbol, Johnny. Por eso nos vamos a pedir una vuelta por Chicago Tenis Club. Usted, Marcos, se viene con la vinchita, que la usa habitualmente. La roja. Julio, usted con qué sabe. Ya tengo el llorcito blanco. Sí, ya tengo la remera flor. Así que nos vamos a pedir una vuelta por Chicago Tenis Club. Vamos a adquirir la cancha. No van a hacer un descuento. Y seguro, somos socios. Así que nos van a hacer un descuento. Vamos a ir a Chicago Tenis Club. Recuerde, 4687-5699. O apagues una vuelta porque habrá de 2.990. Chicago Tenis Club. Un saludo grande para todos los instructores y todo el grupo hermoso de gente que existe en Chicago Tenis Club. Si voy perdiendo, le digo a Johnny Quimbada de la cancha. Mirá que ya se me avivó. Un saludo para la gente de Martín Mauro. Tendencias. Te voy a venir a que ahora 1.277. El número uno aquí en la zona. Martín Mauro. Un abrazo grande para Martín. Y todo su staff. Bueno, Julio, nos vamos despediendo. Yo estoy a la espera del productor a ver qué organiza. Después vemos. Bueno, después lo seleccionamos. Lo arreglamos a ver qué se organiza para el jueves. Señores, nosotros nos despedimos. De mi parte hasta el jueves. ¿Por qué mañana no viene? Porque voy a ver a la rienda. ¿Tiene autorización Jonathan para ir a ver a la rienda? Bueno, nosotros nos despedimos. Después lo charlamos. Señores, nos reencontramos mañana muy amables. Muchas gracias.